Luego que se viralizar en redes sociales un video en el que aparecen un hombre y un niño agrediendo verbal y físicamente a un motociclista en el Boulevard Constitución, la Fiscalía General de la República anunció vía Twitter que abrirá una investigación de oficio. Hasta el momento se manejan varias versiones, aunque ninguna justifica, obviamente, el incidente violento. La Policía Nacional Civil identificó al agresor como Carlos Reinaldo Consuegra.